¿El fiscal está satisfecho con lo alcanzado en esta audiencia donde se ha confirmado el archivamiento definitivo que había pedido la fiscalía? En realidad el archivo es solicitado por ausencia de elementos de convicción y esta audiencia ha sido solicitada por el actor civil, pero estaba cuestionando la legalidad de la resolución. Esto es que la resolución estaba mal dada, que la resolución adolecía de motivación, que no había un razonamiento o una valoración adecuada de los elementos de convicción. Entonces eso es más o menos lo que yo he tratado de hacer ver en la sala, en el sentido de que solo estamos revisando ahora la resolución. La decisión del juez Torreblanca. Sí, no ha impugnado el actor civil, no sé las razones, desconozco las razones, el fondo del asunto. No ha dicho debe pasar esto a juicio, únicamente lo que ha dicho es la resolución está mal. Entonces el debate se ha centrado, y es lo que también es la posición de la Fiscalía Superior, el debate se centra en delimitar. ¿Es correcta o no es correcta la motivación de la resolución? Eso es todo. ¿Esto significa entonces que la posición de la Fiscalía ha sido respaldada en dos instancias? ¿No había pruebas suficientes como para llevar a juicio a Rosario Ponce por el supuesto homicidio de Ciro Castillo? La resolución del juez ha establecido que no hay elementos de convicción suficientes, ha sido cuestionada esta resolución por el actor civil en el sentido de que esta resolución está mal, y la Fiscalía Superior lo que ha dicho es que no encuentra ninguna infracción de motivación a la resolución del juez. Esto es que la resolución del juez ha sido debidamente motivada, es lógica, ha realizado un silogismo adecuado y ha llegado a una conclusión adecuada también. Entonces no hay ninguna objeción en este sentido. Y finalmente los señores jueces, como hemos escuchado en su larga resolución, por cierto, han indicado que es verdad, pues, ¿no? Si no hay elementos de convicción suficientes, ¿cómo podemos forzar una acusación? ¿Cómo podemos llevar esto a una etapa más allá de lo razonable? La verdad que ese es el mensaje que nos ha dado la sala en su resolución y yo creo que se atendió.